Después tenemos el otro, que es Mi Amaraz El segundo Este ya trae todo el librito Este ya trae todo el librito Después del éxito del primer disco como solista Todas las letras, no sé si es el de fondo Este lo grabó en España en el año 93 Les trae todas las letras Tiene 10 temas Me Amaraz Que Día Es Hoy Entre otros No son tan recordados